con impostura política. Alguien diría, estás actuando como un gregario político. Hoy, desde mi más profunda convicción, de verdad estoy viviendo uno de los peores momentos de la historia democrática de este país. Y lo voy a intentar explicar de una manera convincente y, además, utilizando argumentos del Partido Socialista Obrero Español, para que todo el mundo lo entienda. En primer lugar, Pedro Sánchez era ese señor candidato a la presidencia del gobierno que dijo que iba a hacer tres cosas si llegaba a ser presidente del gobierno. Bueno, traer a Puigdemont para ser juzgado a España, que nunca pactaría con los independentistas y que nunca pactaría con Bildu. Hoy, junio del año 2021, ha demostrado ser un gran felón, pero un gran felón por faltar a su palabra, por mentir descaradamente en plena campaña electoral. En segundo lugar, no es utilidad pública. El concepto de utilidad pública, y nos están viendo estudiantes de la Facultad de Derecho, de muchas Facultades de Derecho, es un concepto completamente diferente. Esto es un concepto de utilidad política privativa. Y no es un indulto individual, como son los indultos desde el siglo XIII hasta la fecha, y en la regulación que se hizo en el siglo XVIII, y posteriormente en la ley del siglo XIX. Es un indulto masivo, porque es un indulto político, porque tiene una finalidad política. En la ley del siglo XVIII se decía que los indultos no podían recaer sobre delitos feos. La expresión era delito feo, y eso que no conocían a Junqueras, que llegaban a conocer a Junqueras ya, desde luego, lo del delito feo se consagraba totalmente. La sedición es uno de los peores delitos que puede haber. Porque además, me voy a poner por un momento a ser socialista 24 horas. Socialista del nuevo socialismo. Realmente esto destensa la situación, lo que hace realmente es reanudar el proceso. Lo que hace realmente es reiniciar el proceso. Es la segunda parte del proceso.